Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Un rayo cae en el mundo de las revistas. Se han hecho sorprendentes afirmaciones sobre la visión del amor del famoso actor Keran Bursing. Recientemente se ha dicho que el guapo actor rechazó el amor, cerró las puertas del amor hasta el final y perdió la fe en el amor. Bien realmente. Aquí está la historia detrás de escena de estas extraordinarias afirmaciones. Según el círculo cercano de Keran Bursing, el actor está cansado del caos que le trae el amor. Ahora parece haber perdido la fe en las relaciones románticas. Sin embargo, ¿cuál es la verdad detrás de esta situación? Al parecer, Keran Bursing ha aumentado su interés por el mundo místico y espiritual. Se dice que está en un viaje espiritual y encuentra paz en este viaje. Al parecer, este cambio en la perspectiva de Keran Bursing sobre el amor también ha sorprendido a sus fans. ¿Qué pensarán sus fans, que llevan mucho tiempo esperando que el actor se case y sea padre, sobre estas novedades? Entre los tan esperados signos de interrogación. Sin embargo, también llama la atención el silencio de Keran Bursing sobre esta cuestión. El actor aún no se ha pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones. ¿Qué significa entonces su silencio? ¿Llegará el esperado anuncio o Keran Bursing mantendrá para siempre el telón de secretos sobre su vida amorosa? Todos estos intrigantes acontecimientos pusieron patas arriba el mundo de las revistas. Ya es cuestión de curiosidad qué tipo de camino seguirá el actor respecto a sus futuras relaciones sentimentales y vida privada. ¿Podrá Keran Bursing recuperar su fe en el amor? ¿O continuará su viaje hacia el mundo místico y espiritual? Esperaremos y veremos. Sin embargo, lo cierto es que parece haber comenzado una nueva era en la vida de Keran Bursing. Todos los ojos están puestos en el futuro del famoso actor. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.